Bueno amigos, como cada día estamos conociendo diferentes artistas, personas, personajes Hoy día quise invitar a mi amigo Chino Vergara Porque él es un gran músico, un gran artista Y quiero que lo conozcan porque es súper importante No solamente conocer escritores, poetas También la música es importante Y es importante conocer a nuestros representantes musicales como los del Chino Hola Chinito, ¿cómo estáis? Hola Anedita, muchas gracias por la invitación Un placer a la gente de la radio San Miguel Honrado de esta invitación, pues señorita Aneda Bueno, y vamos a conversar primero que nada Quiero que me cuentes, ¿cuándo naciste tú? ¿Dónde naciste? ¿De dónde viene el Chino Vergara? ¿Cuáles son los orígenes? El Chino Vergara nació en La PAC Soy de Pedro Aguirre Cerda Nací y criado en La PAC Nací en Lo Valledor Y fui criado en Villasur La mayor parte de mi infancia y adolescencia Oye, entonces te criaste en La Pobla Ahí en Pedro Aguirre Cerda Muy buena onda A mí me encantaba Pedro Aguirre Cerda Había buenas tocatas en Pedro Aguirre Cerda Todavía la hay, pero muy escasa Como que el mundo, las tocatas de ahora no son las mismas de antes La onda es diferente ¿Y dónde estudiaste, Chirito? Yo básica estudié en un colegio que se llama José Agustín Alfonso Creo que es mate Una cuestión que queda en la Dávila Esa fue mi enseñanza básica Y la media la estudié en el San Pablo Es un colegio técnico Soy gastrónomo Bueno Técnico en alimentación colectiva Eso soy yo Qué buena, Chino ¿Y cómo era yo en el colegio? ¿Era yo ordenado? ¿Era tranquilito? ¿Sabís que yo empecé condicional desde primero? Pero era bien como la mierda Era bien desordenado Sí, señorita Era No sé por qué Yo creo más que por las notas Fue porque no me echaron Porque sí, era bien pete-pete Pero tenías buenas notas Sí, algo que me salvó Es que a veces pasa Que los grandes genios de la historia Por lo general Son desordenados Pero tienen buenas notas ¿Sabías de ese detalle? Aparte no lo sabía Sí, casi todos Casi todos Los personajes más importantes de la historia Por lo general Eran niños rebeldes Desordenados Que nunca tenían la conducta adecuada Y sin embargo Así fueron Muy populares En toda la historia Tenía A Simón Bolívar Por ejemplo Que era un niño problema Que nadie quería educar Tenía Pucha Te lo podía nombrar A Juana de Ibarburú Que también era una Era Terriblemente rebelde Y todos esos niños Y todos esos Son grandes personajes Es parte como de De su característica Yo creo Al parecer La estructura cerrada No es buena Para el arte O por lo que uno Considera de arte O todo La exploración de la mente Exactamente Oye Chino ¿Desde cuándo te tocas? ¿Cuándo fue que te despertó Esto de la música? ¿Cuándo tú dijiste Yo soy músico? Mira Empezaba a salir De básica Y hubo esa Elección musical De O piano O flauta O guitarra La guitarra Siempre estaba en mi casa Mi abuelo Fue un Cantador Cantador De De payas De ¿Cómo se llama esto? A lo divino Y a lo humano Mi madre Ah Cantador a lo divino Y a lo humano Son súper populares Esos personajes Ahí estuvo Estuvo en su tiempo Paseando Después de jubilarse Paseó Por varios lados Mi mamá También Pues ella es Folclorista No le gusta Folclorista Le gusta eso De proyección folclórica Eso es Lo que hace ella Y Siempre estuvo Es de familia Toda la música Siempre Aquí en la En la casa Entonces Opté por la guitarra Y La guitarra en este tiempo Puede ser eso Que Que dijimos recién De la rebeldía Que la música Me centraba Me Me concentraba En algo Y El mundo Dejaba de Girar tan rápido Eso también Pasa por una cosa De la sintonía Que tienen Los grandes artistas Sobre todo Los músicos Porque los músicos Son especiales ¿Por qué digo Que son especiales Los músicos? Porque la sintonía No solo va en la palabra En la sonoridad Sino también En el estado emocional En que se vive La música Te puede cambiar De enojado A feliz O de feliz A enojado Dependiendo De cómo uno La tome Entonces Los músicos Son personas Muy especiales En ese sentido En ese aspecto La música Es catarsis Pues En todos los sentidos Exactamente En todos los sentidos Bueno Chino Estudiaste Fuiste al colegio Sin embargo Estudiaste gastronomía Por así decirle ¿Nunca te dedicaste A la gastronomía? ¿Nunca fuiste chef? Porque yo supe Que si estuviste Haciéndole a la chef Sí Ejercí Saliendo De Medias Ejercí de panadero Varios años Casi Ocho Y Bueno Siempre le tengo Un buen cariño Y respeto Al rubro panadero Pero Empecé a moverme Por varios lados No No me gusta quedarme quieto Siempre En un En puro sector Entonces Me moví Para varios lados También Estuve en San Felipe Viviendo Varios años Por allá Eh Trapasijando Pasa Eh En la Eh En la fibra de vidrio Volví Me metí en la construcción Hubo un tiempo En que fui De esos Malditos Eh Birros de los Abogados Pasando cartas De 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 atención Un buen tiempo O sea Que le había hecho A todo Eso es súper Importante ¿Sabes tú Que los más Mejores Escritores Chilenos Como Valdomero Lillo Le hacían a lo que venían Y de referencia A lo que hacían Se basaban Sus obras literarias Creo que hay que ser Creo que hay que ser Como gato En estos tiempos Porque no No podés quedar Estancado Si Si te estancas Eh Pierdes Pierdes el ritmo Y esto Y esto lo hablo En manera General No solamente En trabajo Sino Música Eh Pensamiento Político Social Eh Todo tiene que Generar cambio Porque la La Volver a la misma Rueda no Ya Nos hemos dado cuenta Que no No vale No funciona Y Chinito Y a propósito De generar cambio Y todo esto ¿Cómo fue para ti Este proceso Del estallido social? ¿Cómo viviste? Porque todos los artistas Vivieron el proceso Del Del estallido De diferente manera A algunos les gustó A otros no les gustó Otros estaban En la plaza de dignidad ¿Cómo tú Sentiste esta explosión Que fue tan importante En lo cultural? Mira Sinceramente Eh Ese viernes Nosotros tocábamos Con Fulgor Y con Con reptiliano Tocábamos en En el cenicero Eh Eh Por el Homenaje a Pablo de Roca ¿Quién me recuerdo eso? Y Y El lunes Fui a A presentar mi renuncia Y me tiré a la calle Pensé que era una buena idea Pero La idea Hay que afirmarla Y Lamentablemente La afirmaron Los políticos Y cuando La idea la afirman Los políticos Se pudren Eso también es cierto Cuando la idea La afirman Los políticos Se pudren Quiero compartir Uno de tus Videos musicales Para que todos Los escuchen Que me gustó mucho Que es Blue Blue 52 Qué hermoso Me encantó Le encontré Que está bien Trabajar la música El video Me gustó Me encuentro que Que un buen Un buen trabajo Terminado Porque hay veces Que uno graba Hay grabados Y músicos Pero Este es un trabajo Perfilado Que uno grabe Dos Ellos De tanto nadar, ya conozco el mar, y entre tanta especie en hallado, ese ser que haga, del canto que canto, una melodía que nazca de amar. Viajo sin pensar, que esta soledad, sea el producto de una frecuencia, por más que he cantado, rompiendo mi esencia, no he encontrado a quien me pueda escuchar. Y el océano ya sabe que mi voz, la comparto en su cuerpo, y las lágrimas se mezclan con dolor, un grito en silencio, que los de mi especie nunca escucharán. Los veo pasar, pienso en de amistad, canto melodías serenas, y aunque cante fuerte, mi voz no les niega, veo mover sus labios, no sé qué dirán. Hasta que al final, la voz no dé mal, veo un solitario camino. No es que así lo quiera, lo quiso el destino, no sé que no se pueda enamorar. Y el océano ya sabe que mi voz, la comparto en su cuerpo, y las lágrimas se mezclan con dolor, un grito en silencio, que los de mi especie nunca escucharán. Ahí estábamos con Plu. Cuéntame, Chinito, ¿cómo es el proceso creativo de un músico? Porque además de la letra, tenés la música. ¿Cómo nace, por ejemplo, una canción para ti? La música llega, sinceramente llega en el momento que escucháis algo que uno quiera emitir. Por ejemplo, Blue 52, cuando escuché esta historia de esta ballena, que navegará sola hasta la eternidad, sonó una melodía. Y esa melodía la intenté fusionar con lo que en la mente me decía, sobre esa pequeña historia. Y así, buscáis la música y te dejáis llevar, ¿no? Es difícil entenderlo o explicarlo. Hay gente o amigos músicos que primero hacen la música y después le ponen la letra, o viceversa. No, es como una conexión. Aparecen las dos. Creo que es lo único que te puedo decir. Sí, lo que pasa es que todos tenemos distintos procesos creativos, sobre todo, por eso te digo, los músicos son súper especiales. Hay algunos que primero hacen la letra, después le ponen la música. Y así sucesivamente van haciendo el proceso. Cuéntame un poco de tu obra, de tus singlas. Cuéntame un poco, ¿cuáles has tenido publicado? Porque yo he visto tu música en YouTube. Así es, en este momento estoy en las plataformas de YouTube y Spotify. Con Plus52 como single. Tengo un demo que se llama Zelda Gris. Un pequeño demo dedicado a la ciudad y al encierro que produce la libertad que tenemos. También saqué un pequeño disco que está a ver en YouTube que se llama Casi. Son unas canciones sueltas que si quieren verlo, bienvenido sea. Pero quiero moldearlo mejor porque en ese tiempo pasamos por muchas cosas. Así que quiero agarrarlo, moldearlo un poco y después subirlo nuevamente. Y en ese contexto me está ayudando un buen amigo que es el Daniel Silva, subjetivo. Me está ayudando en eso. Muy buena onda, subjetivo. Yo lo quiero mucho y toca muy bien. Así es. Y tiene esa buena voluntad siempre, subjetivo, de apañar. Que eso es algo importante. Que realmente a los artistas como que se les sube el ego y como que, ay, no, no sé, no puedo, quizás, tal vez. No, va a todas. Me encanta, subjetivo. Y es cabrochijo, que es lo que más me llama la atención. Es un joven que se mueve. Es un joven que se mueve en este círculo. Por eso te digo, es un niño. O sea, para mí es un cabrochico. En todo caso es un hombre, pero me refiero a él igual. Lo conozco hace años y me sorprende la evolución que tiene de habernos juntado. Con subjetivo nos conocimos en los micrófonos abiertos, igual que contigo. Y él allí era un niño que no ha cambiado mucho. Pero ya es profesor, ya está titulado, hace clases. Así que, o sea. Es como el niño, el grupo, que cuando el Aucán Mapo me dijo a la edad, ¡Vos sos un cabrochijo! Era un niño cuando ya se juntaba con nosotros, porque en el fondo nosotros somos gente adulta, somos gente grande, por así decirlo, entre comillas, en comparación a subjetivo, que desde siempre está con nosotros. Muchos de los que pasaban por ese micrófono abierto eran varias gente joven y que sin denostrar la edad tienen mucho que aportar. Son geniales, geniales músicos y poetas, así que por ellos. Era muy bueno lo de las marraquetas contracultural también que hacías. Eran muy buenas esas sesiones. ¿Dónde la tía? Sí, quiero que conversemos un poco también de eso, de los eventos culturales, de tus participaciones, alguna anécdota que se pueda contar, porque yo te he visto y hemos participado, es mucho. Sí, he ayudado harto al turpo poblacional, que siempre ha contado conmigo, a las mamitas capuchas en su tiempo, cuando empezó esta rebelión que se fue apagando de poco. En los micrófonos abiertos sí me he movido harto y en la población, cuando lo han pedido, voy para allá. Ese es mi norte, que la música se expanda en la población. De la música salga el arte, y del arte, arte y parte. Eso es importante, llegar a la gente, porque uno es el pueblo, ¿cachai? Y eso es una característica que uno tiene que siempre tener presente. Yo siempre me acuerdo cuando era más pendeja que estaban los recitales donde venían los prisioneros, en San Miguel, siempre en San Miguel, y que teníamos que caminar de repente para llegar, o de cuando terminaban, te iba caminando, pero siempre... Siempre era, se hacía, se luchaba, pero era esa llegada del pueblo, por ejemplo, de muchos cantautores, no solamente estoy hablando ahora de nosotros, pero en sus tiempos también lo hacía Víctor Jara, en sus tiempos también... Es como, es parte del proceso. El mismo Mauricio Redolet, yo me acuerdo que hace viejo exquisito, amo a ver Redolet, yo lo veía de repente en tocatas, pero así, de la pobla, 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 ¿cachai? Y... Yo ya a Redolet lo he visto en escenarios grandes y en algo tan simple como un término de cuarto medio. Ahí yo lo vi a Redolet con su mochila, con su guitarra, y es la misma persona, es la misma persona. Entonces, eso llama la atención y esos son los personajes que siguen resonando. Sol y Lluvia también eran lo mismo, los jaibas también eran lo mismo. Lo que pasa es que los años van pasando y los artistas vamos evolucionando. Pero es muy importante el contacto con la gente. ¿Qué te dice la gente cuando escucha tu música? ¿Cómo es el contacto con el público? La mayoría de las veces es que mi canto, por decirlo así, aparte de contestatario, de contestarle no solo al fascismo, sino al fascismo rojo que es la izquierda, es melancólico, es triste. Y la mayoría de la gente me da esa opinión de que la ayuda, creo que la música triste va de la mano con apañar a la gente que se siente identificada con eso. que no se sientan solas. Que no se sientan solas. Vamos a poner otra de las canciones que tenemos de acá para compartir. Y al final de la entrevista vamos a dejar un single completo de nuestro querido... Este me bastó. De hecho, lo he puesto en la semana, toda la semana lo he puesto dos o tres veces en el matinal, que me encantó. Me encanta esta canción, de verdad. Cuando el sol volvió del infierno y su luz cegó a los enfermos ¿Quién quedó en ese gobierno? ¿Quién quedó en ese gobierno? No encontró lugar No encontró lugar Le ha llovido como nunca Y no puede sembrar Y los ojos centenarios ven que la humanidad Amparada en la pereza, ya no puede gritar Libertad, libertad Libertad, libertad El temor y los que crecieron Con el sol secando cerebros Cerraron sus ojos morenos Para ver su sol verdadero El fuego que se encontró ahí despertó el mal Ese mal tan solidario del que la debe hablar Con las manos empuñadas van a sembrar verdad Y aunque el sol seque los labios igual gritarán Libertad, libertad Libertad, libertad Cuando el frío se encontró al sol hubo tempestad Cuando el sol se vio apuntado se quiso ocultar Y rodeado de hombres verdes y de su capital Apaciguó a sus enfermos en cadena nacional Todo está bien Todo está bien Todo está bien Me puse el mute porque me encanta esa canción Y me la pongo a cantar Y el otro día canté que la estaba cantando Y no había puesto el mute Entonces ahora me pongo el mute Porque comencé las canciones Y me pasa con las de la Karina Alcalina también Y con las del Yamir Pero es que uno como es parte del grupo Y está acostumbrado a salir y cantar Y eso también me encanta mucho Querido Yo me siento feliz y honrado por haber conocido a ese grupo A la gente que nos vimos en la Marraqueta Contracultural Allá en el Taller Sol En el Andén Allá arriba En el Bar Raíces también En el Bar Raíces también Oye, en el Bar Raíces pasada cada cosa El Bar Raíces tiene esa mística de que No te la lleváis pelada No, para nada De hecho yo me acuerdo Siempre en el Bar Raíces como llegaba Y después mi vocal y el Eduardo Claro, pero en la pasada Súper bien Porque cantábamos, gritábamos, bailábamos Incluso de repente Habían espectáculos así De pelea de los artistas Que yo voy primero Me acuerdo una vez que estaban peleando El Germán Hedt con la Con la Brücher Estaban las cosas Ambos son buenos Ambos son buenos Ambos son buenos Y ambos deberían respetar esa No sé, estaban discutiendo Porque era súper estúpido Que habían llegado los dos al mismo tiempo Entonces era una cuestión así como Y el Yamil, que era el organizador Entró, cachó la discusión Y se fue Y los otros Cuando lo resuelvan Vuelvo así Y los otros Estaban que se mataban Porque él iba primero Y al final Salió a cantar otro huevón Que fue lo más chistoso de ese día Mientras ellos discutían Se les metió Parece que fue Este huevón El reptiliano Que se metió Mientras ellos discutían Cachá Ya va a presentarme a mí El reptiliano no No le pasan balas El reptiliano Va no Y fue lo más chistoso Porque yo los miro así Estaban discutiendo Y de repente se ponen a cantar Daban esa canción De la Gabriela ¿Te acordás? Que andaba el reptiliano Ya Y le empieza a cachar Y ellos estaban discutiendo Y toma Se les metió Oye querido Dígame Cuéntame Un poco Porque Nosotros ya Tenemos ciertos años Hemos pasado Varias historias Venimos Desde la Desde la población Desde la Los barrios bajos Por así decirlo Nosotros somos gente Del pueblo ¿Qué consejo? ¿Cuál sería tu mensaje? Para todas las personas Que nos van a ver Cuando nosotros ya no estemos ¿Cuál sería ese mensaje Para todos los artistas Que vienen? Para todas las semillas Que tenemos Y que están Que sabemos que están ¿Cuál sería tu mensaje Como artista? Como Chino Vergara Hoy Para las futuras generaciones ¿Cuál sería tu mensaje? El mensaje Para mí es claro No estancarse Siempre lo voy a decir Estancarse En todo En todo ámbito Mata Mata el alma Mata El sistema Mata la mente Cuando una persona No se cuestiona Ni siquiera A sí mismo Pierde el rumbo Aunque crea que está En un mar De gente Que va para el mismo lado Así que Esa gente Que En un futuro Va a seguir Con esta Con este rubro Con esta misión Les digo Que tengan fe Y Que no No se decepcionen Pero tampoco Dejen de cuestionarse No se Cuestionen todo Cuestionen todo Desde el alba Hasta el ocaso Eso es todo Qué importante Porque el cuestionamiento Es el que hace Que el hombre Descubra cosas Y que avance Y que progrese también Eso es sumamente Valorable Lo mejor que uno Lo mejor que uno puede hacer Es no tener la razón Siempre Siempre Buscar El motivo De por qué Uno no tiene la razón Así es Querido Chino Cuéntame un poco De tu influencia musical ¿Cuáles serían Tus influencias musicales? ¿Cuáles serían Los que tú escuchabas Y siempre que dijiste Estos son como Pues por ejemplo Para mí Charlie Y Fito Es que Te caes de raja Porque yo Yo soy más rockero Yo soy más metalero Pero Siempre he tenido Vicenda Bien Bien Contestataria aquí Bien Cuestionable también Nacional Siempre Víctor Jara Siempre ha sido Víctor Jara Rolando Larcón Si hablamos De otro lado Sugeneri Sugeneri Es una máquina Para Para cuestionarse Hasta ellos mismos Y Los prisioneros Yo creo que Una Una de las bandas Aún así Con toda la gente Y seguidores que tienen Es una banda Muy subvalorada Porque El mensaje Que tenían En ese momento Lo podemos ocupar En este momento Sin ningún problema La fuerza de los ochenta Siempre Se demoraron Pesas En llegar La fuerza de los ochenta Porque todavía Estamos en la misma lucha Puchas chinitos Muchas gracias Por haberte dado el tiempo De estar con nosotros Hoy día A continuación Vamos a dejar Un videoclip musical Que encontré En youtube Tuyo De media hora Para que la gente Te escuche Y conozca tu música Me gustaría Que nos dieran Los datos De donde buscarte Para encontrarte En redes sociales Para que escuchen Tu música Querido Chino Mira Para la gente En youtube Y en spotify Busquen por Chino Vergara En las redes sociales También Facebook Instagram Y si Le interesa Este personaje Verlo en vivo El Nueve Vamos a estar tocando En lo que era El Andén de Yungai Ahora es Darkolic Creo que se llama Junto a muchos Intérpretes más También va a estar Neda Así que no se lo pueden perder Eso es Esperanza 320 ¿Cierto? Esperanza 320 Exactamente Ahí vamos a estar Transmitiendo en vivo Recitando poesía Y dándole jugo A laucar un rato Que no lo veo Hace rato Y va a estar En el subjetivo Va a estar Muy bonita Esa tocata Y para Para la gente Que Que Me sigan Las redes Verán que el 17 Va a haber una Peña Una Peña rock Ahí en Cerca del metro Ñuble Y va a estar Este También su Servilleta Ahí tocando Así que Los esperamos Eso Hay que asistir A estos eventos Presenciales Son muy entretenidos Sirven para Desahogarse Sirven para cantar Para encontrarnos Para acercarnos Muchas gracias Chinito Y gracias a todas Las personas Que nos escuchan Un abrazo Y los dejo Gracias por 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 mover El La música Y el arte Y la poesía Gracias Radio San Miguel Muevan Sigan moviendo Porque es tan necesario Exactamente Un abrazo Y nos vemos Que estén muy bien Nos vemos